¡Oh! Comenzamos la semana, sean todos bienvenidos a San Genaro Noticias. La fiesta de la ciudad terminó con incidentes. Ayer el Clásico en lo deportivo fue para Atlético San Genaro, pero como comunidad hemos perdido todos. Vecinos se reclaman por desagües cloacales. Vamos a estar escuchándolos en esta primera media hora de la semana. Y vamos a hablar también del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamba. Los Pumas hacen historia. El seleccionado argentino de rugby se impuso a Irlanda y se clasificó a las semifinales del Mundial. ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a este inicio de semana de San Genaro Noticias, que junto a ustedes estamos compartiendo el horario de la cena, o el horario del cual cada uno de ustedes llegan del trabajo. Con información vamos a charlar un poco, vamos también a escuchar sobre lo que ha ocurrido el día de ayer en el Clásico de la Ciudad, que todo parecía que iba a ser una fiesta, pero que luego terminó con incidentes. Vamos a hablar también de esta lucha contra el cáncer de mamas en el Día Mundial de la Misma, sobre las precauciones que se deben tomar. Y también con este reclamo de los vecinos sobre el pedido de desagües cloacales en algunos barrios de la ciudad. Bueno, también vamos a estar viendo qué opinan ellos ante esta falta. Ahí también tendremos el segmento deportivo a nivel internacional y nacional, con estos Pumas que hacen historia en el mundo, en el Mundial de Rugby, que se está desarrollando en Inglaterra, y también de la actualidad del fútbol argentino, porque Boca perdió anoche y le da chances a Rosario Central de que el campeonato aún siga abierto. Vamos a ver cómo está el tiempo en nuestra ciudad, porque ha refrescado sobre las últimas horas. La temperatura actual es de 15 grados, con el cielo tormentoso. ¡Gracias! 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 Y ahora sí ya estamos para seguir compartiendo esta semana que recién inicia, hoy lunes. El 19 de octubre, transitándonos junto a todos ustedes. Saludando a todas las mamás que ayer han disfrutado de su día, para aquellas que están y para aquellas que ya no. Así que el beso grande a todas las madres y deseamos que el día de ayer lo hayan pasado de maravilla junto a sus hijos y juntos a sus allegados. Sí, bueno, vamos a charlar un poquito de lo ocurrido en la jornada de ayer, algo que excedió absolutamente la parte deportiva. Dos resultados, el primero en cuarta división, donde Esportivo Rivadavia fue el ganador por 2 a 1. Y luego el partido más esperado, el juego de primera división, que se impuso Atlético, el Rojiblanco, por 1 a 0, con el gol de Mariano Fermani. Pero estos resultados que pasan a ser anecdóticos por los sucesos que han ocurrido, ni bien terminado el encuentro, con hechos de violencia, con invasión del campo de juego y con la actuación de las fuerzas policiales. Vamos a algunas imágenes de cómo quedó la cancha de Atlético, el gigante de la Ruta 34, con la rotura de parte de los tejidos perimetrales del sector donde estamos viendo, que va a llegar en este momento ahí, la rotura de este alambrado por donde ingresó la parcialidad que se identificaba en parte con los colores de Esportivo. En el otro sector, en el público local, también se dio la invasión de la parcialidad de Atlético. Y este suceso, que tuvo un inicio, que fue apenas terminado el encuentro, pero que antes, ya en la previa, en minutos antes al recibimiento de ambos equipos, ya ha habido un encontronazo entre algunos simpatizantes, porque uno sabe que los hinchas son aquellos que apoyan, que acompañan y que van a disfrutar y que quieren ver este espectáculo, que quieren disfrutar y apoyar desde el sentimiento, o sea, el rojo y blanco, el azul y blanco, a su equipo. Estuvimos, luego vamos a hacer una breve conclusión de lo que a nuestro parecer fue lo que sucedió ayer por la tarde, donde por diferentes tareas laborales estuvimos presenciando también el clásico, lo que todos pensábamos que iba a ser la fiesta de la ciudad. Pero durante la jornada hoy charlamos con el jefe de la comisaría séptima de nuestra localidad, de la ciudad de San Genaro, el oficial Ariel Hernández, que nos contaba cómo fue el comienzo del operativo y de los primeros incidentes. Bueno, en la tarde de ayer, una vez terminado el clásico, el clásico de la ciudad, Atlético San Genaro y el Deportivo Rivadavia, pasada las seis de la tarde, se notaron una serie de incidentes, en el cual, pese al trabajo policial, el servicio de policía judicial en el lugar, no se pudo contener la ruptura del ingreso en primera instancia de parcialidad visitante, los cuales habían tumbado, literalmente, un tramo de lo que es el alambrado que separa en la cancha de una gente hinchada. En esa situación se vio un clima de festejo, en lo cual en primera instancia nos va a presumir a nosotros que, bueno, las circunstancias podían contenerse sin necesidad de llegar a intervenir policialmente, pero bueno, lamentablemente esos festejos y esos cánticos se fueron suscitando y se fueron prolongando y fueron incitando a la otra parte, a la parte local que se encontraba de frente, con el claro mensaje de violencia, de buscar una situación de riña directa entre las parcialidades, ¿no? De toda la entrada, obviamente, ¿no? De un grupo reducido, pero que en este caso era bastante superado por el personal policial. En ese afán de no permitir el cruce de hinchada, por suerte los ámbitos ya habían sido sacados del interior del campo de fuego, se tuvo que hacer uso de las fuerzas policiales a fin de repeler todo ese tipo de conducta hacia el personal y hacia violenta, hacia la otra parte que se encontraba enfrente. Esa situación, tras idas y vueltas y corridas y desmanes, que se vieron propios en el lugar de los hechos, se logró retirar a las parcialidades, haciendo mención también que la parcialidad local, hasta haber visto el ingreso de la otra parcialidad dentro del campo, hizo la misma situación, hizo lo mismo, rompiendo o ingresando a través de un tejido en el cual se encontraba descansado o hasta engañado. Por suerte, las hinchadas no llegaron a encontrarse, sí se vieron momentos de tensa tensión, en el cual tuvimos que obligar a la gente a retirarse del campo de fuego, porque lamentablemente el clima que vivió estaba muy lejos de ser una fiesta y se estaban claros los indicios de encontrarse en una riña o de dejar todos sus problemas a través de la violencia. Entonces, así que una vez que se logra retirar a las hinchadas de la ciudad, nos tocó vivir una situación que en mi criterio personal no había vivido, una parcialidad, debido desde el punto de vista policial, que se fue trasladando hacia el interior de la ciudad, más precisamente sobre el dirigido céntrico, una avenida que tenemos acá en la ciudad, en lo cual, pese a la labor policial, que obviamente fue superada, fue desborrada, por la gran cantidad de gente que se venía suscitando, se venía acercando con elementos contundentes, les tocó precisamente una incitación muy burda para comenzar lo que ya tenían pensado y lo que quisieron hacer en todo momento, era quitarse todos sus problemas y toda su disconformidad o conformidad a través del tema de la pelea, ¿no es cierto? Bueno, es así que se vieron corridas, se vieron negocios dañados y se vieron móviles afectados, los móviles policiales tenemos, en el primer caso creo que son tres o cuatro móviles por rupturas y daños en todo lo que es tema parabrisas y puertas, tenemos personal policial que estuvo lesionado a raíz de la intervención a fin de controlar estos desmanes y evitar que pase a mayor. Bueno, la situación se dio, se trajo personas detenidas, interviene en el caso una fiscalía en turno de la ciudad de Santa Fe y se está trabajando al respecto, bueno, hubo elementos secuestrados, además de estar a decir, estaba muy claro el arrojamiento de elementos contundentes en todo el tramo y en todos los ejes, más dentro de la cancha como fuera de la cancha, así que bueno, son cuestiones que fueron plasmadas en un acta en el cual, por suerte, se encontraba personal superior de Corón, estaban nuestros jefes superiores y bueno, y teníamos la colaboración de policía del departamento, de Corón y todas las comisarías regionales. No éramos un número súper claro a 24 adicionales, pero bueno, claramente la situación y la violencia se notó desbordada ante los jefes y bueno, está en claro y manifiesto lo que nos tocó, eso creo que sería a grande rostro lo que sucedió ayer. Ahí escuchábamos al jefe de la comisaría séptima de la ciudad, el oficial Ariel Hernández, que nos daba precisiones de lo ocurrido, estaba formando parte de este operativo policial, que contó también con personal del departamento San Jerónimo, estuvo presente, si ustedes fueron a la cancha, el jefe del departamento San Jerónimo estaba detrás del arco, quedaba al centro del club atlético, donde él era el encargado de tomar las definiciones a futuro, porque volcó todo lo que ha visto, nos informaban fuera de aire en el acta que va a ser informado o enviado hacia lo que es la Secretaría de Deportes. Esta situación de violencia, que se vio empañado en esta fiesta que tiene la ciudad de San Genaro, que es sin dudas el clásico, un encuentro entre atlético y esportivo, entre esportivo y atlético, capaz de convocar a la gente y capaz de generar un espectáculo alrededor como puede generar únicamente el fútbol, con más de 1200 personas, coincidíamos con los demás colegas que estábamos trabajando, disculpen, coincidíamos sobre esto, sobre más de 1200 personas para disfrutar este espectáculo, que arruinan el 5%, no más de 100 personas de esportivo que deben hacerse responsables y también del club atlético que también deberán tomar diferentes consideraciones. Y también, esto que nos comentaba Ariel Hernández, pero que hay que mencionar al violento, en cierto modo, accionar de la policía con esta balacera a mansalva de balas de goma dentro del campo de juego y luego que se trasladó al centro de la ciudad. El que peor la pasó fue el capitán de esportivo, Marcelo Maidana, que tras un golpe en su frente, en su rostro, sufrió la fractura, tuvo que ser internado y hasta primeras horas de la mañana de hoy estuvo en observación en la clínica de la ciudad y se prevé que por un tiempo no pueda volver a jugar. Uno cree que no va a estar para lo que resta de la temporada de esportivo, pero responsables tiene que haber, no hay que mirar para el costado porque esta es la fiesta de la ciudad y uno ve que tras lo sucedido va a ser muy difícil que el próximo clásico sea con público y uno piensa menos que sea con público de ambas parcialidades porque el operativo va a ser inmenso, va a ser gigantesco y no creo que llegue la autorización, no se cree, para que el próximo clásico, para que los próximos sean con público de ambas hinchadas, de ambos clubes y que se vuelva a repetir esta fiesta que se mantenía sana pero que ayer se vio empañada por estos graves sucesos donde los violentos fueron los protagonistas. Mirá este combo de servicios Triple Play que te ofrece la cooperativa Teléfono Fijo Hogar Promo Compact Llamadas Locales Gratis Sin Límite 97 pesos Internet Máxima Velocidad Plus 3 Megas 195 pesos Pack 134 señales de TV Full con HD y programación local 320 pesos Todo 612 pesos El mejor precio producto de la región Nos ocupamos del presente También Pensamos en el futuro Y como hay mucha información vamos a seguir con otro tema en esta noche de lunes en este comienzo de semana con el reclamo de los vecinos sobre el pedido de desagües cloacanes Asural para allá no se puede ni andar por la mugre y la pudición que hay Todo ese canal todo para allá eso está todo sucio el agua se mueren todos los animalitos se desvenenan todo y usted calcule los chicos que andan por ahí la gente los mayores es todo todo el canal y los chicos van por ahí y andan cazando pescaditos para comer y ellos por ahí los tren que no están todos contaminados La cuestión de las cloacas el olor es impresionante más ahora empieza a hacer calorcito y cuando hay viento norte es insoportable el olor para mí es una contaminación impresionante habiendo chicos y todo por acá por el rural para chicos y para grandes no es de ahora sino de desde hace mucho tiempo digamos que pasa que pasa eso ¿alguna vez hicieron algún tipo de reclamo? la verdad que uno lo comenta viste pero nadie no te lleva en el apunte es el comentario de los vecinos si, si, si viste aparte porque todos tenemos el mismo problema que el olor que esto que las moscas que un montón de cosas aparte bueno ahora no tanto con el basural pero si no viste cuando prenden el basural y viene el humo lo mismo tenemos que estar metido adentro y con todo todo cerrado así que no solamente eso no solamente te afecta a vos sino que afecta a todos los vecinos del barrio y si a todos no se que digan los vecinos viste pero yo te digo sin comprometer nadie viste pero que ahora que empiece el calor con más razón tengo del tiempo que hace que están conectadas no quiero hacerlo porque tengo miedo que como le ha pasado a muchos vecinos que se le vaya el agua servida adentro de la casa que en vez de conectar el desagüe en la boca de tormenta que hay acá en esta esquina me lo hacen lo han conectado a la cuadra anterior siendo que la caída está para este lado y entonces después hay problemas que las aguas servidas se van adentro de la casa o no sé no sé si el ingeniero tiene los los diplomas porque se los ganó o los compró y sí imagínate siempre que pasa se rebalsan y sale el agua el agua servida por las bocas de tormenta y viene todo por acá como se desparrama en todo el pueblo en toda la ciudad no hay forma porque si no es una gente que tiene los implementos y las como es las herramientas necesarias y si no lo hacen como debe ser me parece que si realmente me parece que cualquier estúpido como yo se da cuenta de que la caída no puede ser en contra y comen y además cuando llovía se salía la tapa y salía toda la mugre afuera entonces vinieron lo taparon y solucionaron de ese modo pero no no está del todo solucionado y también seguimos con lo que es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama bueno si estamos acá hablando de lo que es la enfermedad o más vale concientizando y ayudando a prevenir a todas las mujeres mujeres y niñas o adolescentes sobre el cáncer de mama queremos invitarlas a que si tienen alguna duda alguna consulta aparte de lo que estamos charlando hoy acá que puedan venir y que se puedan acercar ¿de qué depende esta enfermedad? generalmente hay varios factores de riesgo mucho tiene que ver con una alteración genética que cada cual tiene como así también que tengan papás o sea no papás mamás abuelas o algún familiar que haya tenido cáncer de mama es muy probable que esa mujer también lo herede si han tenido lactancias muy cortas o no han podido lactar si han padecido alguna enfermedad que lo predisponga como así también que estén en menopausia que dependan mucho de lo que son los estrógenos que son por ejemplo pacientes que consumen anticonceptivas que no quiero decir con esto que no la puedan tomar pero que en cierta gente puede llegar a predisponer puede ser también que tengan que se utiliza mucho o se usa mucho ahora el primer embarazo en forma también las mamás que deciden ser mamás a una edad bastante avanzada que hoy en día se puede lograr y que se puede nacer hay muchos factores predisponentes que nos pueden llevar al cáncer de mama la mamografía es un estudio que generalmente no es doloroso más que un poco de incomodidad por ahí en ese día pero que es práctico que es fácil que es sencillo y que se lo puede hacer cualquiera cualquier mujer se tiene que hacer una mamografía una vez por año siempre y cuando sea mayor de 40 años pero también tener en cuenta que si nosotros tenemos algún familiar que tiene cáncer de mama tenemos que adelantar esa mamografía y tenemos que hacerla antes entonces las invitamos a que vengan a que nos consulten a que cualquier duda que tengan nos pueda preguntar tenemos también nuestra ginecóloga a la cual también le pueden hacer todas las preguntas y evacuar todas sus dudas desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted adquiera sus pasajes en kiosco de la rotonda de Alicia Croce Urquiza 1478 o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas Maxi Kiosco Ro de Susana Melano Córdoba 841 y en este lunes saludamos a nuestro compañero Alejandro Bonalumi ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos y bueno a ver dos o tres cositas muy breves que son importantes de recalcar fundamentalmente en la apertura de esta última semana previo a un acto electoral tan importante como el que estamos viviendo primero se movió un poquito el tipo de cambio no oficial el ilegal el BLU el gobierno no lo esperaba porque además se está volcando dólares al sistema hoy vendió 100 millones ¿y por qué se mueve el BLU? bueno parte por especulación parte por muchos rumores incluso alguno hablaba de un desdoblamiento cambiario para los próximos tiempos tratando de normalizar lentamente el mercado del dólar bueno pero hoy la cosa estuvo bastante bastante más movida en el BLU que insisto le voy a tocar 16-20 y 16-25 en lo que tiene que ver con noticias de los distintos candidatos bueno todos coincidimos hay medidas que son impostergables pero que lógicamente no hay una sola medida que pueda solucionar los problemas a ver lo hablaba los otros días si vos tenés la idea de calmar el tipo de cambio y bajar un poco la inflación podés subir la tasa de interés por eso te enfría la economía enfríar la economía es quizás buenos puestos de trabajo quizás menos inversiones quizás menos protagonismo del sector industrial si vos querés reactivar la economía devolcás plata y bajás la tasa de interés pero eso te desvirtúa quizás el mercado cambiario porque dólares hay pocos y quizás te van a subir los precios porque hay más gente que compra entonces aquí hay que generar un plan integral con algunos lineamientos puntuales con grandes acuerdos y mucho diálogo y fundamentalmente con mucha confianza y credibilidad todo este combo no sé si se va a conseguir de un día para otro incluso hay un dato porque todos hoy me preguntaban en una reunión que tuvimos si el dólar se va a escapar si va a haber una modificación de shock del tipo de cambio o algo más gradual y esto tiene directa relación con la negociación con los fondos buitres si vos haces una modificación del dólar gradual necesitas apurar el acuerdo con los fondos buitres para que vengan dólares o Argentina salga a los mercados a buscar dólares si vos por el contrario pegás un shock y modificás desdoblando el mercado cambiario elevando el dólar financiero por ejemplo bueno ahí ya tenés más tiempo de negociar porque la demanda sobre el dólar billete va a ser más moderada para el que compra dólar a ahorro o para el que quiere viajar afuera por eso digo hay tantos condimentos y tantas variables a tener en cuenta que no se crean y a esto voy como decisión final no se crean que una sola medida es mágica y que se solucionan todos los problemas del país es una batería de medidas en los tiempos indicados con la credibilidad necesaria y con la proyección del país que todos queremos una sola medida que cambie esto olvídese chao hasta mañana será hasta el miércoles Ale ya tenemos en pantalla los resultados de la quinielas de esta noche en la nacional a la cabeza el 876 en la provincia el 421 volvemos a los números en este caso la economía para ver las cotizaciones del día de hoy el dólar oficial que ya seguramente tendremos en pantalla 946 y 9,51 el blue para la compra 15,96 para la venta 16 pesos con 11 centavos para el dólar ahorro 11 pesos con 41 centavos los cereales los cereales 1010 el trigo 1070 el maíz sin cotización el girasol la soja 2200 200 pesos y el sorbo sin cotización farmacias de turno magra y castaño vamos a ver cómo sigue el tiempo sobre San Genero y la región la temperatura actual es de 15 grados con el cielo con frente de tormenta para mañana martes llovizna durante el día nublado por la noche mínima de 14 máxima esperada de 21 grados y el miércoles una mínima de 14 máxima de 25 cielo parcialmente nublado ha despejado llegamos al cierre la información cortita de lo que tiene que ver con el deporte que los Pumas superaron a Irlanda y se clasificaron a las semifinales del mundial y en el fútbol argentino esta derrota en última hora del domingo de Boca que le abre puertas a la definición aún de este campeonato y decir algo más de lo que comenzamos el noticiero y se lleva gran parte de esta media hora de este comienzo de semana que es del club esportivo de Rivadavia emitieron un comunicado oficial que se le hizo llegar los han hecho llegar a los diferentes medios de comunicación repudiando en resumen los sucesos ocurridos y desde el lado del club atlético San Genaro iban a tener reunión de comisión directiva y luego iban a dar más precisiones pero uno también prevé esto de repudiar los hechos ocurridos y ponerse a disposición ambas instituciones de quien corresponda y una cosita más el sábado es el clásico del fútbol infantil espero que lo ocurrido ayer no contamine al clásico de los más chicos será hasta mañana abrazo grande para todos y buenas noches y Gracias por ver el video.